La gracia y el amor de Jesús nunca cambian y usted nunca los va a poder cambiar porque el que tiene que cambiar es usted No la gracia y no el amor de Jesús son inmutables o incambiables o imposible de afectar La gracia y el amor de Jesús afectan a todos pero todos no pueden afectar la gracia ni el amor de Jesús Porque es algo que le pertenece a Él como Dios y Él lo da a la humanidad como una bondad y un regalo Y Él no cambia porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, es el mismo por los siglos